es ofrendarle el respeto a muchos de nuestros muertos que no pudimos enterrar mientras Alberto Fernández y su séquito hacían fiestas en olivos. Y también resaltar la valentía de esas mujeres que están cuidando las piedras tanto tiempo. Nosotros hemos presentado un proyecto de resolución para declararlas de reconocimiento nacional porque hay que estar ahí con esta barbarie, ¿no? Yo siempre digo que incluso las sociedades civilizadas en la guerra han pactado cómo tener respeto por su adversario. Fíjate que en las guerras se permite enterrar a los muertos incluso, ¿no? Y el kirchnerismo suele banalizar, suele vandalizar, suele profanar valores de civilización. Nos pasó ya que estos días el ministro de Seguridad volvió a patotear y a ser violento con un periodista, con Nick, diciéndole a qué colegio iban sus hijas. Cuando en aquel momento fue la muerte del fiscalismo, mandejando de lado lo que piensa cada uno, cómo se hablaba de su vida privada, cómo se hablaba de su familia. Permitime, Gualdo, que incorpora a Darío también, que es un joven político, fue secretario de Macri, en una semana en donde Macri fue asistido a indagatoria, pero Darío Nieto va como candidato a legislador en la ciudad y, insisto, es un joven político. ¿Cuál es tu mirada sobre lo que pasó hoy y este hecho de las piedras allí en Plaza de Mayo, Darío? Mirá, yo creo que es más de lo mismo, Hugo. Realmente es el kirchnerismo no haciéndose cargo de lo que tiene que hacer y faltando el respeto a las víctimas del COVID, realmente, ¿no? Como decía Gualdo recién, lo vimos en el medio de la pandemia, cuando no dejaban de enterrar a sus muertos, a las personas que tenían familiares fallecidos, y el presidente andaba de joda. Realmente creo que eso se ratificó en la semana post-selecciones, ¿no? Vimos cómo el gobierno no le importan los problemas de la gente, no les importó lo que marcó, la derrota en las PASO, y directamente se dedicó en una puja de poder a ver cómo se mantenía su privilegio, cómo mantenía su impunidad. Vemos realmente cómo en ese tironeo entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner empezaron a ver quién mandaba y volvieron a lo más rancio del peronismo, ¿no? A lo más rancio del kirchnerismo, a Mansur, a Aníbal Fernández, dos personajes que realmente son bastante polémicos, por decirlo de alguna manera, dos tipos que se jactan de cambiar guita por votos. Y te quería incorporar lo de Macri esta semana, porque vos también fuiste citado en su momento por la justicia. ¿Vos creés que hay una justicia que es dócil en este caso a cierto sector de la política? Porque entiendo que la defensa de Macri va a decir que no tiene ninguna responsabilidad y que lo cita en indagatoria solo por una cuestión política. ¿Cuál es tu visión? Absolutamente. Es llamativo que a Macri lo cita en indagatoria en una causa que ni estaba mencionado, entre unas pasos que el gobierno pierde, es derrotado y unas generales. Macri ni estaba mencionado. ¿Para qué Macri va a querer espiar a las familias de la de San Juan? Realmente no tiene raciocinio real eso. También es un juez bastante polémico, ¿no? Es un juez que sacó un 3 en el examen de la magistratura. Aparte de eso es el juzgado de Dolores, que antes era Ramos Padilla, que era de justicia legítima. Entonces me parece que está todo muy armado y demasiado burdo. Macri, como siempre, está a disposición de la justicia. Vos sabés muy bien, y los televidentes también, que siempre que ha citado a presentarse, se presentó. Entonces realmente nos parece demasiado tirado a los pelos y muy burdo. Pero bueno, son los manotosos odados de un gobierno que se siente acorralado, que realmente ve que frente al 14 de noviembre va hacia una derrota. Está aquí, como lo presentábamos recién, Nacho Torres, que es una de las personas que podría llegar a sacarle una banca al kirchnerismo dentro del Senado. Digo, ¿por qué, en tu opinión, es importante poder generar esto dentro del Senado? ¿Y qué es lo que te imaginás que va a suceder después en las elecciones generales? Yo creo que la importancia, más allá de los nombres propios y los cinco escaños en la Cámara Alta, es equilibrar un poco la balanza de la democracia. El hecho de que no solamente podamos ponerle un freno a un montón de proyectos tribuneros, revanchistas, donde vemos un kirchnerismo claramente explícito en esta avanzada contra la justicia, en la persecución a la oposición, sino también que sea vinculante la agenda de la oposición. Hoy, la agenda parlamentaria pasa directamente por los caprichos de la vicepresidente o del hijo de la vicepresidenta del Congreso. Permitime que sumo, porque Waldo Wolf está en Formosa, y para muchos, en algún momento, Formosa era un modelo. Gildo Infrán, amigo.